Música Nos acercamos a la campaña presidencial y uno de los temas que menos se discute en una campaña es el de la educación. Por eso hemos invitado hoy a dos distinguidas profesionales de la educación en el país. Amparo Triana, directora del gimnasio Fontana, más de 22 años, 22, 23 años en el colegio. Y María Mercedes de Brigard, directora del gimnasio La Montaña, también con más de 20 años de experiencia. Las dos fundadoras, rectoras, directoras de los colegios, las dos, sus dos instituciones están en los mejores puestos del ICFES. El gimnasio La Montaña está en el puesto noveno, el gimnasio Fontana está en los primeros 50 puestos. Así que estamos con dos verdaderas autoridades de la educación. Bienvenidas. Gracias. ¿Cuál es el problema, Amparo? Amparo además recibe una cantidad de premios y extensiones del Ministerio de Educación y premios de Canadá muy destacados por la labor tan importante que han hecho en la educación. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Cuál es el problema de la calidad de la educación en Colombia? Pues mira, en Colombia ni siquiera hemos podido solucionar el problema de la cobertura, mucho menos de la calidad. Yo creo que la calidad parte de la preparación de los maestros en parte. Pues es un problema complejo, ¿cierto? Pero yo creo que hay una gran influencia en la preparación que hacen las universidades de los maestros. Los maestros son los que están ahí con los estudiantes. Y puede haber un programa académico excelente y si el maestro no tiene las competencias, pues es perdido cualquier esfuerzo que se haga. Yo pienso que el gobierno ha hecho, este ministerio con Cecilia María Vélez, ha hecho un esfuerzo en cuanto a la cobertura. Pero la calidad sigue siendo un problema. ¿Por qué los maestros, por qué los educadores son el punto más flaco de la calidad de la educación? Porque la formación de las universidades se ha centrado más en la parte técnica del maestro. En que tengan una suficiencia en el área del conocimiento que van a enseñar, pero no en otras competencias. No en cómo enseñar, por ejemplo. No en cómo enseñar, en las didácticas, en la relación del maestro con sus estudiantes. Y una cosa que está comprobado es que mientras el maestro no establezca una relación con su estudiante, pues el proceso de aprendizaje no se da con calidad. Fuera de eso, no se hace investigación en las instituciones educativas. No se hace investigación, no se reflexiona sobre la acción de los maestros. Y pues se perpetúa, digamos, el problema de la falta de calidad en la educación. María Mercedes, ¿qué opina de la formación de los educadores? Ramón, yo creo que a nosotros como instituciones educativas nos toca siempre acabar de formar a los maestros. Inclusive acabarnos de formar a nosotros. Porque evidentemente la formación universitaria es muy frágil. Sin embargo, yo atribuyo la deficiencia de la calidad de nuestra educación más a otros factores estructurales. Aunque comparto con Amparo que hay mucho por hacer en la formación de maestros. Yo creo que este trabajo que se viene haciendo de cobertura, digamos que corresponde, digamos que en los años 90 se inició un gran movimiento en América, incluidos los Estados Unidos, de fortalecimiento de la calidad. Y se hicieron muchas cosas. Hubo reformas curriculares importantísimas en toda América. Nosotros tuvimos una reforma muy importante. Sale la ley 115 de 1994. Y por supuesto que un país como el nuestro, un país pobre, tiene que hacer, atender primero la cobertura. Porque definitivamente el problema fundamental es escolarizar a toda la población. Y digamos que el derecho fundamental a la educación en Colombia todavía no se ha logrado cumplir a cabalidad. Me parece que en esos movimientos curriculares y en ese afán de la cobertura, el tema de la calidad no está, no ha logrado ser el tema central. En el afán por ampliar el número de estudiantes. Por ampliar la cobertura del Estado. ¿Se perdió o no? Quizás no se perdió. Nunca se ha ganado. Pero no se ganó. Yo no creo que se haya ganado. Y ahí hay un problema fundamental que es el tema de que la cobertura se alcanzó a partir de las dobles jornadas. Y creo que la gran diferencia entre la educación privada y la educación pública, que hay que decirlo que la educación privada está por encima de la educación pública en todos sus resultados, pues la gran diferencia es que la escuela privada en general funciona con jornada única. y entonces nuestros estudiantes entran a las 7 y media de la mañana y salen a las 3 y media de la tarde, mientras que la educación pública, un estudiante entra a las 7 y sale a la 1. Y esas son horas. O sea, les dan la educación comprimida. Exacto. Entonces, mira, también está estudiado que la intensidad horaria de un estudiante de asistencia a la escuela es crucial en la calidad de la educación. ¿Mínimo cuánto? Pues ahí, nosotros funcionamos normalmente con 40 horas semanales en bachillerato y primaria y preescolar 35, digamos. ¿Y la pública? La escuela pública con 35. ¿Cuál es el promedio en Canadá y Estados Unidos? Además, pienso yo que el problema de la doble jornada ha ocasionado otro impacto muy grande en la población infantil y es que el tiempo que no están en la escuela no tienen nada productivo que hacer. No hay programas para los niños y para los jóvenes. Y entonces, todo ese problema de las pandillas y del consumo de sustancias ilícitas se da porque son niños que están abandonados. Las mamás tienen que trabajar. Mamás cabezas de familia. Y realmente, yo estuve un tiempo trabajando con Bienestar Social del Distrito y fue cuando, en aras de la cobertura, se redujo la jornada escolar a la mitad, casi a la mitad, casi diría que al 60% de lo que existía antes. Y eso produjo un impacto social muy, muy importante y muy... Negativo. O sea, en la medida que se baja la escolaridad, aumentan los problemas. Son tardes enteras libres. Son tardes enteras. ¿Cómo se concilia esa necesidad de ampliar la cobertura con mantener a los estudiantes en el colegio con la calidad necesaria? Pues con platica, Ramón. Sí, con dinero. Con puestos, sí. Mira, el presupuesto del Ministerio de Educación para el próximo año es la novena parte del presupuesto de guerra, del Ministerio de Defensa. Entonces, pues estamos lejos. ¿La décima parte de lo que gasta el país en guerra es lo que se invierte en educación? Lo que se invierte en educación a nivel nacional. En Bogotá se ha hecho un esfuerzo muy importante y el presupuesto de educación es del 26%, mientras que, por ejemplo, la movilidad tiene el 25%. Entonces, Bogotá ha empezado a mejorar también la calidad de la educación con los colegios en concesión, con la construcción de colegios de calidad en zonas deprimidas de la ciudad, con nombramiento de maestros. Ha hecho un esfuerzo bien grande en Bogotá y se nota la diferencia. Ya hay colegios de Bogotá que empezaron a entrar en el ranking de colegios en el nivel muy superior, que no sucede a nivel nacional. ¿Colegios públicos? Públicos. ¿Cómo, por ejemplo? No recuerdo el nombre, y lo leímos esta semana, pero es un colegio de la localidad de Engativá. ¿Y por qué, siendo tan clara, la relación entre inversión en educación y aumento en la calidad del estudiante, por llamarlo de alguna manera, los responsables, los administradores, los políticos, no reaccionan? ¿Qué es lo que falta para que haya esa conexión entre la importancia de la educación y la acción de los políticos? Ramón, yo creo que eso es un problema social. A este país el conocimiento le importa poco. Este es un país, y digamos que con todos los factores que han venido metiéndose dentro de nuestra cultura, no somos un país amante del conocimiento, no somos un país que le da prioridad al tema del saber, somos un país que no investiga, eso es una concepción, es una concepción que estamos llamados, yo creo que los educadores, a concientizar a la sociedad. ¿Es precio por la educación? Sí, total, pero total, Ramón. Mira, fíjate otra cosa que creo que impacta la calidad en la educación pública. Los maestros oficiales tienen una carga horaria, una intensidad horaria altísima. Entonces, ponle tú que un maestro dicta, voy a decir cualquier cosa, yo no quiero ser, no voy a ser tan precisa en los números porque no los domino, pero un maestro dicta 30, 32 horas de clase, dicta, está en el aula, y tiene 35 horas de permanencia en el colegio. Ese maestro a qué horas piensa, Ramón, a qué horas piensa, a qué horas corrige, a qué horas prepara. Uno debe calcular que un maestro tenga la mitad de su tiempo en el aula y la otra mitad para pensar. Si quiere un maestro que crea, que crea cosas nuevas, que lee, que se pone al día, que lee el periódico, necesita tener tiempo para eso. Y realmente la carga que tiene un maestro oficial no le permite eso. Ni el número de estudiantes de un salón de clase no le permite. Tú tienes en un colegio, en estos colegios, digamos que son colegios de élite, porque son colegios favorecidos, porque son colegios muy costosos, tienes grupos más pequeños, maestros con la mitad de la carga horaria, maestros que pueden hacer distintos aportes, proyectos diferentes, y todo eso impacta la calidad. ¿Y cómo se compensa para el sector público ese esfuerzo que se hace en el sector privado? Insisto en el tema porque es muy curioso que el país no haga un esfuerzo colectivo para mejorar la educación y solo sea el sector privado el que hace el esfuerzo para mejorar la de sus hijos que tienen la capacidad de pagar. Hace unos cuantos años los colegios oficiales, cuando tenían la jornada completa, eran los mejores colegios del país y eran famosos. El Camilo Torres fue un... El Emilio Cifuentes. Exacto. Fueron colegios famosísimos cuyos estudiantes eran los primeros en los exámenes de Estado que se hacían, entraban a la universidad, que querían, pasaban los exámenes de la Universidad Nacional. Primero porque la población era menor, pero la población creció a un ritmo y nunca los presupuestos de educación crecieron al mismo ritmo. Pero además el país tiene otras prioridades y muchas veces equivocadas, porque yo entiendo que se tiene que combatir a la guerrilla y que el Ministerio de Defensa tiene que tener presupuesto. Pero yo no creo que la única forma de combatir la violencia sea con violencia. Yo creo que la violencia se combate también con educación, con bienestar para la población menos favorecida, con oportunidades y con presencia del Estado. El Estado no es consciente de eso, piensa que la única forma es comprar armas y armar ejércitos cada vez más sofisticados, cada vez reclutar más campesinos. Y en la medida en que se reclutan campesinos también el campo se abandona y a la gente del campo no se le capacita tampoco para... Si acaso hacen la primaria, la decepción escolar es impresionante a nivel oficial. Hay vasos comunicantes entre este análisis que ustedes con más de 20 años de experiencia hacen con todas las conclusiones que están presentándonos y el Estado o la clase política que es la responsable de asumir esas políticas públicas, ¿le transmiten ustedes, tienen mecanismos para transmitirle al Estado estas conclusiones? No, yo diría que no ha sido nuestra tradición. Mira, yo también creo que hay un factor muy importante, es que los voceros de la educación pública, el gremio de los maestros, están desprestigiados frente a la opinión pública. Y no voy a entrar en saber si eso tiene justificación o no, pero los medios sí se encargan de desprestigiar a los maestros. Yo pienso que FECODE, que es como el gran interesado en la educación pública, no sé si da los debates reales sobre la calidad de educación o si priman otros intereses gremiales. Y no ha sido tradicional que la escuela privada haga sus diálogos. Yo creo que hay ahí como una cultura de separación. De pronto el Ministerio de Educación eventualmente hace consultas y foros y cosas, pero no ha sido tradicional. Mira que una de las cosas interesantes en esto pues son los colegios en concesión, tan polémicos. Los colegios en concesión de alguna manera han pretendido y creo que lo han logrado, trasladar la experiencia de un sector de la educación exitoso al público en el sentido de que es el Estado el que lo sostiene. Pero eso ha sido muy debatido y es muy debatible, pero lo han logrado, lo han logrado los colegios en concesión. Lo han logrado, ya lo vamos a ver, vamos a hacer una pausa, ya continuamos con Amparo Triana y María Mercedes de Brigardt. Continuamos con María María. Mercedes de Brigardt y Amparo Triana, gimnasio Fontana y gimnasio de la Montaña, dos colegios con un alto nivel en el ICFES. Analizando el tema de la educación y la calidad de la educación. Estamos en los colegios concesionados en Bogotá que han elevado bastante el nivel de su calidad, pero Amparo también iba a hacer un comentario al respecto. Yo quería decir también que a nosotros, a la educación privada, también nos cabe una responsabilidad. De pronto no es solamente el Estado el que tiene que llamarnos, sino que nosotros de pronto tenemos que hacer más presencia y podríamos hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Quizás estamos muy preocupados por nuestro territorio y por nuestros colegios y de pronto no salimos a comunicar las experiencias exitosas que tenemos y esa es una preocupación que yo tengo. Nosotros en el colegio estamos haciendo investigación y uno de los sueños que tenemos es que esa investigación tenga un impacto social. porque pienso que no nos podemos sentar a esperar a que nos llamen a ver qué estamos haciendo para mejorar la educación pública, sino que nosotros también tenemos que participar y muchas veces no lo hacemos. No nos abren los espacios o no nos tienen en cuenta, pero nosotros también tenemos que abrir esos espacios. Y creo que las asociaciones de colegios privados deberían tener esa responsabilidad también. ¿Crear el gremio equivalente a FECODE para que esa experiencia de los colegios particulares también se transmita al Estado? Sí, o establecer, digamos que establecer foros de... Yo pienso de todas maneras que las mesas de trabajo que se han generado recientemente han sido muy interesantes y que se invitó a los colegios privados y en términos generales, por lo menos, lo que lo rodea a uno, uno oye como un interés grande en compartir experiencias. También creo, Amparo, que había sido una tradición y creo que eso se ha ido rompiendo, como que cada quien guardara sus secretos. Cada quien guardara sus secretos y no compartiera, pues, porque el secreto del negocio. Valor agregado de cada colegio. Valor agregado. La competencia. Eso se ha roto y me parece que en buena hora se ha roto. Pienso que en el sector privado, yo no sé cómo funciona esto en el sector público, cada día hay más interacción, cada día compartimos más mejores prácticas, cada día somos menos celosos de ese tipo de cosas. Yo creo que debemos ser menos celosos porque es que, primero, el conocimiento uno no se lo puede guardar. El conocimiento guardado es, a mí me parece criminal, guardarse el conocimiento que podría favorecer a otros niños que no son los que están en mi colegio. Pues, yo creo que uno no tiene derecho a eso. Yo creo que las leyes de competencia ahí tienen que ser distintas. Tienen que abrirse. Tienen que abrirse. Cuando uno habla de colegios que están en los primeros puestos del ICFES por los exámenes, las pruebas y las distintas metodologías que se usan para medir, ¿de qué está hablando? ¿Esas pruebas significan algo? Pues, yo creo que los exámenes de Estado tienen que existir. Un país siempre tiene que saber en qué está en el tema educativo. Bueno, pienso que no son las ideales, que las pruebas miden algunos aspectos de lo que hacemos y dejan de lado otros muy trascendentes, como es la formación de seres humanos. Es una prueba que mide más, digamos, los aspectos cognitivos, pero que deja de lado otros aspectos importantes de la formación del ser humano. Como por ejemplo su desarrollo emocional, sus competencias para trabajar en equipo, la creatividad, una serie de competencias que son muy importantes en el mundo de hoy, digamos, y que el ICFES no puede medir, de pronto no ha encontrado la forma de hacerlo. Pero creo que del examen que tenemos hoy al examen que teníamos hace 10 años, pues se ha mejorado mucho. Y el examen de Estado tiene que existir, y pues sí. Representa. No tiene discusión, sí, claro. Entre otras cosas, porque yo creo que los padres tienen derecho a conocer esos resultados. A mí me parece muy importante, comparto lo que dice Amparo, el ICFES hay una serie de cosas que no mide, pero por lo menos el conocimiento que impartimos sí lo tiene que medir alguien. y un padre de familia tiene que poder decir estos son los resultados y poner en la balanza de qué está pasando. Yo creo que casi todos los países tienen pruebas de Estado. Me parece que lo que es muy importante para un padre de familia es que al mirar un colegio se pregunte qué quiere, y si lo que quiere es conocimiento puro, pues mire el ICFES, pero si quiere eso y más cosas, hay otras cosas que mirar cuando uno va a un colegio. ¿Cómo, por ejemplo, los afectos, la creatividad? Como todas las relaciones que se dan dentro de un colegio, como el proyecto de valores que tenga un colegio, como la ética ciudadana, como la responsabilidad social que hace una institución educativa, como el compromiso con el país, me parece que eso es clave y yo creo que si yo fuera papá miraría eso. ¿Cómo se mira? ¿Cómo, papá? Se mira, por supuesto, en el discurso, ¿no? El discurso de un colegio hay que creérselo. Si un colegio te dice aquí hacemos esto, pues hay que creérselo. Los colegios tienen una cosa que se llama el PEI, que es el Proyecto Educativo Institucional, que describe a los colegios. Es conocer un poco como cuáles son los lineamientos de ese PEI, preguntar, ir al colegio, yo creo que ese es un derecho que tienen los papás y no siempre lo usan, y preguntar todo. ¿Y aquí cómo funciona esto? ¿Y aquí cómo funciona esto? Y no como ya el prestigio de este colegio no me da derecho a preguntar nada. Preguntar. ¿Cómo son las relaciones de disciplina aquí? ¿Qué les preocupa a ustedes? ¿Qué tienen a nivel de valores? ¿Qué proyectos extracurriculares tienen? ¿Quién es de este colegio? ¿Para dónde va? Sí, entre otras cosas porque nosotros estamos formando, yo creo que una generación que va de alguna manera a manejar el país, tanto desde la empresa privada como desde el sector público. Entonces la responsabilidad que sentimos es muy grande. Y yo comparto contigo, pues, no todos los colegios son para todos los niños, porque el colegio, lo que sí debe existir es un acuerdo entre lo que los padres desean y lo que el colegio ofrece. ¿Entre el proyecto de vida de los padres? Entre el proyecto de vida de los padres y el proyecto educativo institucional, porque no pueden ir los papás por un lado y el colegio por otro. Entonces Bogotá tiene la ventaja, y yo creo que el país en general tiene una gran oferta educativa. Colegios de todos los estilos, católicos, apostólicos, romanos. Cuando un colegio como Gimnasio Fontana toma la decisión de contratar a Rogelio Salmona cuando estaba vivo para construir su colegio, ¿en qué está pensando? Es uno de los grandes arquitectos del país. Bueno, nosotros queríamos un proyecto arquitectónico que fuera coherente con el proyecto educativo institucional. El colegio nuestro es un colegio democrático, abierto, que trabaja mucho en el tema de la creatividad. Las artes no son un relleno en el currículo, sino son realmente importantes porque sentimos que las artes le dan al ser humano una manera distinta de mirar el mundo, mucho más sensible, más integral. No para que vayan a ser artistas. Nosotros creemos que en estos días escuchaba un... veía un video de una investigación de la creatividad de un inglés y él decía que los colegios que tienen las artes como una de sus prioridades son colegios que producen mejores seres humanos. Entonces nosotros queríamos un artista que diseñara el colegio porque pienso que crecer en un ambiente estético como lo dice la obra de Rogelio Salmona pues se produce un impacto, es decir, los niños... Salmona decía que la arquitectura es el sitio donde se construyen los sueños de la infancia. Entonces nosotros imaginamos un lugar que los niños disfrutaran, que les despertara esa sensibilidad por lo estético. Y lo lograron. Y así mismo, María Mercedes, ha hecho un gran esfuerzo por desarrollar una metodología muy especial. Yo no veo a los profesores los sábados allá estudiando ese método tan especial que han desarrollado porque no nos cuenta. Ramón, es fundamentalmente un sistema de evaluación. Yo creo que el gimnasio de la montaña está montado sobre dos cosas muy importantes. Una, sobre la coherencia curricular. El trabajo que le hemos dedicado al currículo es muy denso. Pero por otra parte tenemos, que es lo de los fines de semana, un sistema de evaluación muy riguroso, un sistema de evaluación cualitativo en el cual nos dedicamos fundamentalmente al evaluar, a encontrar todas las posibilidades y todas las dificultades de un estudiante. Y en vez de calificarlo simplemente porcentualmente o numéricamente, estamos retroalimentándole todo lo que le podemos decir sobre lo que está consiguiendo. Y estamos haciendo un proceso de seguimiento. Una vez que tú evaluas a un niño y encuentras lo que hay que hacer, le estás diciendo, tenemos que hacer ahora esto. Y entonces arrancamos a hacer eso entre ellos, entre los niños y el profesor. Y digamos que la idea es que no te quedan huecos en el camino, porque todo se va solucionando. No decimos ya pasó, listo, sino no, sabes esto, pero esto no. Entonces vamos a ver cómo hacemos para saber esto. Yo creo que eso ha sido clave en nuestro trabajo. Nuestros profesores son unos expertos en evaluación cualitativa. Estamos comprometidos con el alma, con la evaluación cualitativa, y creemos que es muy poderosa y que mueve a los niños a ser cada día mejores. No crean ustedes dos que son rectores de sus propios colegios, creadoras, fundadoras, desarrolladoras, que justamente esa es una de las grandes diferencias con el sector público. Nombran un rector por calificaciones o por concurso en un colegio público, pero no está comprometido con su institución como lo están ustedes. No porque no quieran estarlo, sino porque ustedes han dedicado voluntariamente su vida a construir durante más de 20 años sus colegios, mientras que el otro viene en una carrera administrativa. Entonces va pasando dos, tres años en un colegio, pero no tiene ese compromiso de ustedes. ¿No creen que eso debilita el sector público? Es posible, pero yo pienso que tiene mucho que ver con algo que mencionaba María Mercedes, y es el reconocimiento que se tiene del maestro socialmente en este país y en muchos. Yo creo que no solamente en Colombia. Es un profesional que tiene una carga emocional muy fuerte, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, es la segunda profesión en riesgo de adquirir enfermedad mental por el nivel de estrés que manejan. Y si lo vamos a ver desde el punto de vista económico, los salarios que paga el Estado a los maestros obviamente son mucho más bajos que los del sector privado. Y yo creo que ha mejorado un poco, pero no sustancialmente, el reconocimiento al maestro en valorar esa profesión tan importante y tan noble, porque tiene en las manos la formación de la nación, pues de los niños que son, todo el mundo dice que son el futuro, son el presente y el futuro y todo en una nación. Entonces pienso que no es solamente eso. Obviamente nosotros sentimos la institución como un hijo, ¿no? Así la siento yo. Y somos unas apasionadas del tema, por eso estamos educando, porque no lo hemos hecho como un negocio, sino como un proyecto de vida. Ha sido para nosotros, creo que no me equivoco cuando digo eso de ti también. Es un proyecto de vida. Yo creo que muchos maestros entran con esa ilusión también de realizarse y de tener su proyecto de vida, pero las condiciones laborales, todas las que señalaba María Mercedes anteriormente, de la carga laboral, del número de estudiantes y del reconocimiento, pues hacen que se desestimule y que realmente no viva a veces eso como propio. No son todos los maestros. Admiro profundamente a los maestros del sector público. Un gran sacrificio. Porque trabajan en medio de unas condiciones muy difíciles. En el sector público, que es lo más difícil que hay. En el sector público. Vamos a hacer una pausa y ya continuamos con María Mercedes de Virigart y Amparo Triana. María Mercedes de Virigart y Amparo Triana. Hay reverencia. Continuamos analizando el estado de la educación secundaria, básicamente no, primaria y secundaria. Dos expertas. Gimnasio La Montaña, gimnasio Fontana. Más de 20 años en el sector educativo. Vamos a uno de los temas que tratamos al principio. Ustedes llevan muchos años educando. ¿Qué transformaciones han visto en la juventud? Los niños que educan hoy a los niños que educaron hace 15 años. Esa doble jornada. Ustedes ven los estudiantes del sector privado. ¿Cómo evolucionan de una manera mientras que ven a sus pares en el sector público? Desocupados, con pandillas, con más embarazos, con más problemas de consumo de alcohol, de tabaco, de todas estas ofertas que hay en la sociedad contemporánea cuando el muchacho tiene tiempo libre. Cuéntenos esa evolución como la han visto María Mercedes. Pues mira, cuando mis exalumnos van al colegio, me divierte mucho porque miran a los otros y les parece que horror, cómo están despelucados. Miran como si fueran los cambios generacionales hoy día son muy corticos. Sin embargo, yo no siento que haya una diferencia fundamental entre mis exalumnos de hace 10 años y los de hoy, digamos, como que la juventud de hoy tenga los problemas terribles y la de antes. No, no. Y yo creo que en nuestros sectores hay unos problemas muy importantes. Los colegios privados no estamos ajenos a ellos. Yo creo que el problema de la niñez y de la adolescencia son problemas que le atañen a toda la sociedad. Creo, y eso es una cosa que el país tiene que preguntarse, creo que hay que buscar espacios distintos a la educación formal para esas problemáticas que tú mencionas. Mientras un estudiante llegue a su casa y tenga 5 o 6 horas o llenas de tareas, pues que no es la idea, seguramente tienen que trabajar algo en casa, pero no es la idea, y no tenga nada más que hacer y nuestro país no le ofrezca nada más, pues la cosa va a ser muy complicada. Siempre habrá la tentación, digamos, de incurrir en conductas delictivas. Y hacer locuras. Pero ¿qué puede hacer el Estado? ¿Qué actividades extracurriculares se les puede proponer? Mira, yo creo que esto es una de las cosas interesantísimas que el Estado debía trabajar con mucho empeño. Pensar en que las escuelas se abran después de las horas de clase y haya en las escuelas actividades artísticas, estoy convencida que las actividades artísticas, y lo sabemos todos, un muchacho que es músico y que dedica horas libres a hacer música, es un muchacho feliz y es un muchacho que tiene mucho menos riesgos de comportamientos de riesgo. Música, deportes, el tema del campo abierto, participación ciudadana, unos muchachos y niños vinculados a proyectos comunitarios a partir de sus escuelas, de sus bibliotecas, de los museos, de las casas de la cultura de cada pueblo, son unos muchachos a quienes se les enriquece el panorama de su educación y el panorama mental es mucho más amplio y que tienen unos intereses que definitivamente los van a proteger de todos estos comportamientos de riesgo. Sí, yo pienso que nosotros como educadores tenemos unos retos muy grandes, porque los cambios que se producen a nivel de la tecnología y del mundo en general son muy grandes y muy rápidos. Y nosotros tenemos que ponernos un poco a tono con esos cambios y pensar en que estamos educando para la incertidumbre, no para la acertidumbre. ¿Qué quieres decir eso? Pues es que nosotros no sabemos en cinco años qué va a pasar en el mundo. ¿Cómo evoluciona? Mucho y mucho menos en 20 años. ¿Qué va a pasar? ¿No es cierto? Porque tú coges un celular de hace 20 años y coge un celular de hoy. Los muchachos están inmersos en toda esa tecnología. Manejan la tecnología mejor que los adultos. Y como te digo, los avances en la ciencia son tan grandes, los pasos son tan gigantescos, que nosotros no sabemos en cinco años qué va a pasar. Por eso digo que tenemos que educar para la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. Entonces tenemos que desarrollar una serie de competencias a los muchachos que les permitan adaptarse a esos cambios y ser muy creativos también para contribuir también a avanzar. La tecnología. ¿Cómo hacen para enseñar si los niños manejan mejor la nueva tecnología que los profesores? ¿Cómo hacen para enseñar el manejo de esas técnicas del ciberespacio? Ese es un reto. Ese es un reto grandísimo porque hoy en día un niño de cinco años entra al colegio y ya maneja el computador y hay muchos profesores que todavía no lo hacen y no lo hacen bien. Entonces esa es otra responsabilidad que tenemos. Educar y formar a los profesores. Para que alcancen a los niños. Antes era un aula de cómputo y en el aula de cómputo le enseñaban a los niños. Los computadores en las casas casi no existían. Existen dos y tres por lo menos en el nivel de los estudiantes que nosotros manejamos dos y tres computadores en la casa. Igual que un cepillo de dientes. Exacto. Pero también genera problemas como la cibermatonería. El cibermatonería. La ciberbullying. Mira, yo soy fanática de la tecnología. Yo creo que la tecnología le produce a la humanidad una cantidad de cosas maravillosas, de progreso, reduce la cantidad de energía que tú le inviertes a cosas que hoy día te hace una máquina y tú puedes crear muchas cosas. Me preocupa que esa es otra brecha. Esa es otra brecha. Como lo dice Amparo, nuestros estudiantes tienen dos y tres computadores como el cepillo de dientes. Entonces, ¿cuántos tienen eso? ¿Cuántos tienen eso? Entonces, eso va abriendo y en eso también la educación pública tiene que meterse. Bueno, están haciendo todo esto de computadores para educar, pero hay que meterse en eso porque siempre entrarán en desventajas y la educación no está diciendo. Ellos no tienen todos un computador. Niños de estrato 1, estrato 2, no lo pueden tener. Lo tiene que suprir la escuela. Lo tiene que suprir la escuela. Y la verdad, nosotros hemos emprendido un programa muy, muy ambicioso en tecnología y transformó el colegio. Es otra cosa en nuestro colegio, desde que nos metimos en este programa de tecnología, nuestros profesores se han capacitado. Hemos hecho una capacitación intensiva. Van al ritmo. Se han metido en el cuento. Yo te hago un paréntesis ahí. Los maestros tienen una capacidad de enamorarse de las cosas maravillosas. Y los maestros, a mí me preocupa mucho el desprestigio de los maestros porque toda la vida he trabajado solamente con maestros y me parece un gremio encantador, un gremio lleno de gente que se enamora porque cuando tú resuelves ser maestro, de alguna manera tienes un espíritu muy joven. Quieres estar con niños todo el día. Y hasta podrían decirles que somos un poco inmaduros, que nos gusta estar con chinos de 10 años. Pero nos enamoramos de las cosas. Entonces, sí dio mucho temor, como yo creo que en muchos sectores la tecnología. Pero ahorita yo creo que ya entró y ya los maestros van corriendo a la par. No pasa nada que los niños sepan más que uno. Uno simplemente... Enséñame esto, pero vuelvo a tu pregunta porque... La matonería a través de internet es la matonería que siempre ha existido por otras vías. Tiene un riesgo. Y es que cuando tú tienes a una persona enfrente, tienes un interlocutor que te detiene en las palabras. Pero explícanos qué es la matonería a través del ciberespacio que no todos los papás sabemos. Lo que pasa en el ciberespacio es, digamos, acciones violentas que hacen algunos estudiantes contra otros. Insultos, desprestigio, irrespetos. Crear grupos. Crear grupos. En contra de alguien. Y contra la intimidad de algún niño, de alguna niña. Y como la red no tiene límites, entonces tú dices, hablas, inventas algo de una niña o de un niño. Y eso vuela en segundos, está en boca de todo el mundo. Entonces, se recurre a eso como una forma muy intimidante. ¿Cómo lo combaten? Con formación. No puedes hacer nada más que eso. No puedes hacer más que prevenir, enseñar, convencer a los niños de que el mundo virtual es el mundo real. Es que yo creo que a un niño le produce un impacto de salirse de la realidad. Entonces empieza a decir una cantidad de cosas, pero no hay una cara al otro lado que le esté diciendo, no me diga eso. Entonces escribe como un loco. Y lo que le llega al otro es terrible. Solamente tienes ahí, para mí, no sé Amparo qué opina, pero para mí, lo único es educar en valores ahí. Porque, ¿qué más haces? ¿Qué más haces, Amparo? Eso es fundamental. Es decir, la educación por mucho tiempo descuidó, yo creo, la formación en valores. Siempre se ha dicho que todos educamos en valores. Los padres educan, los medios de comunicación educan, pero no ha habido, digamos, una intencionalidad en esa formación. Y esa formación hay que volverla intencional. Hay que crear una estructura pedagógica para enseñar valores. Porque los antivalores están en todas partes. Entonces las instituciones educativas tienen esa obligación. Pero fuera de los valores, no hay medidas en el mismo ciberespacio para contrarrestar. Pues obviamente, en el ciberespacio no. Pues las mismas, imagínate lo que es contener la red. Imagínate, todos los espacios de delincuencia que abre el ciberespacio. Mucho más difícil manejarlo con menores que a quienes tú tienes que aplicar unos controles diferentes. Mira, en esto estamos ratuñando apenas, Ramón. Bueno, en este momento, por ejemplo, en la Universidad de Harvard hay un proyecto que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero está centrado en el tema de cómo jugar en el mundo virtual de una manera limpia. Buenas prácticas virtuales. Buenas prácticas virtuales. Y creo que todos estamos tratando de hacer cosas ahí. Y es chévere compartir las prácticas que están haciendo todos los colegios, pero todas definitivamente están en el espíritu de convencer a los jóvenes y a los niños, mira, es que este espacio es la vida real. Allá, cuando tú estás metido allá, es como si estuvieras en el parque. Estás con tus amigos compartiendo, igual que si estás afuera en el conjunto. Sí, la idea es que enseñarles el buen uso de la tecnología, porque la tecnología es encantadora y es impresionante y sirve mucho. Y no solamente en el bullying, sino que hay muchos niños también que intentan fusilar trabajos de internet, encuentran todo, encuentran los resúmenes de los libros. Entonces, los pones tú a hacer un trabajo y ellos bajan el trabajo de internet y lo entregan como si fuera... Y copi-pasteo. Sí, entonces, pues eso se contrarresta, como decíamos antes, enseñándoles a los niños que está bien, que está mal, que es correcto. Haciendo códigos. Haciendo códigos. Haciendo códigos de conducta. Construyan su propio esquema de valores. Como aquí te tienes que comportar de esta manera, aquí esto está mal y aquí esto está bien. En este mundo de libertades, donde los niños pueden sacar fácilmente etiquetas falsas de tarjeta de identidad para consumir alcohol, por ejemplo, ¿qué hacen ustedes? Uno ve un gran consumo del alcohol, yo diría que está en crecimiento, no sé las cifras, del consumo de alcohol de jóvenes. Eso lo observan ustedes y ¿qué hacen? Un niño que falsifica o que compra papeletas falsificadas, ¿cómo se llaman? Las contraseñas. Las contraseñas falsificadas. ¿Ese esquema de valores no quiere decir que está fallando cuando un niño las compra? ¿O un joven o un adolescente? Claro, claro, pues ese es un problema complejo porque los padres son consumidores de alcohol muchas veces y en muchas ocasiones tienen la idea de que a los niños hay que enseñarlos a tomar. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Pues con programas de prevención. Nosotros en el colegio tenemos un programa de prevención que se inicia desde los siete años y es mostrarles un poco, se empieza con el uso de los medicamentos, de no automedicarse y luego con el cuidado de su cuerpo y no es enseñarles la cantidad de drogas que existen ni cómo se usan porque es enseñarles a usarlas. A probarlas. Pero sí es más fortalecerlos como personas. Que tengan el criterio propio. Que tengan el criterio propio. Vamos a hacer otra pausa y ya continuamos en esta conversación sobre la educación. Continuamos con Amparo Triana. Directora de Gimnasio Fontana y Gimnasio La Montaña, María Mercedes de Brigard, directora también. Estamos hablando del alcoholismo en los jóvenes, del consumo de alcohol más que del alcoholismo. ¿Iba a decir algo María Mercedes? Sí, mira, yo creo que esta es una problemática muy compleja que estamos en mora de tratar. ¿Qué es lo que pasa dentro de esto? Tú tienes como varios actores en este problema. Por una parte, los padres de familia, como lo mencionaba Amparo, en una cultura muy laxa en ese tema y donde ha sido asociado el consumo de alcohol con la simpatía, con la virilidad, etc. Por una parte, los padres de familia. Por otra parte, la escuela. Nosotros tenemos ahí un papel importante que cumplir y tenemos, yo creo que hoy día la escuela está haciendo, el mayor esfuerzo que se está haciendo en el tema del alcohol lo está haciendo la escuela. Y si tú te pones a preguntar de pronto, no es al que más le corresponde, pero lo estamos haciendo. Grupos investigativos, grupos que hacen mucho trabajo en investigación de cómo está la situación, ONGs, grupos de estudio, y el Estado, las autoridades. No, y la empresa privada y los medios de comunicación. Todos esos tienen que confluir si queremos manejar esa problemática tan grave, porque hoy día es gravísima y la sociedad no se lo ha creído. No se ha creído a dónde está llegando Colombia con niños que se inician el consumo de alcohol a los ocho años. Eso es dramático. La sociedad no se lo ha creído. Yo creo que el tema es de armonía y que cada quien cumpla su función. El Estado, las autoridades, hagan cumplir la ley, que es clarísima. Los colegios sigamos haciendo programas de prevención y los padres no los dejamos brincarse la ley. Que no miren todo tomándose un whiskycito. Fíjate que al respecto de lo que tú señalabas de la contraseña, yo no creo que en un sitio donde, en una discoteca, o estos sitios donde asisten los menores, no se den cuenta que un niño de 14 años llega con una contraseña. O en un almacén, o en una tienda de barrio, no sepan que es un menor al que le están vendiendo el licor. Por eso los esfuerzos tienen que ser de todos nosotros. ¿Cómo enfrentan ustedes temas como el de las emisoras juveniles, que son bastante escandalosas, provocativas, sexuales, groseras, excesivamente, seguramente? ¿Cómo enfrentan ustedes ese tema cuando ponen en los buses estas emisoras tan de moda? Apagándolas. ¿Censura? Censura. La mayoría, yo pienso que la mayoría de los colegios hemos optado por la censura, pero te quiero decir que hicimos acercamientos a las emisoras. ¿Y a la televisión también, te acuerdas? A la televisión, a las emisoras, y nos acercamos y yo me cuestiono cuál es la inteligencia de esas emisoras. O sea, esos programas donde hay una persona que tiene que mantener una audiencia tres horas mientras duran los recorridos de los buses, que uno se empiezan a las cinco, otro se empiezan a las ocho, diciendo cosas tan poco inteligentes, tan grotescas, tan banales. Nosotros nos acercamos en alianzas de colegios, de padres de familia, y fueron, aquí no se puede nombrar, pero fueron un poquito desdeñosos y desobligantes con el planteamiento nuestro. El problema, Ramón, es que los medios, tú que eres de los medios, los medios argumentan que no son educadores, que no les corresponde ese papel. Solo entretener y tener rating, nada más. Exacto. Ese es un argumento, pues, muy cuestionable, porque los niños pasan mucho tiempo frente a los medios, y desde la perspectiva social, pues, los medios sí deben asumir ese trabajo. Sí, nosotros también censura, no tenemos otra opción. ¿Es poner música clásica o qué hacen? Por lo menos lo que nosotros podemos controlar. Nosotros podemos controlar que en los buses no la oigan. Pero en el celular lo ponen y lo conectan igual. Ah, sí, también. Ahora hay iPod con radio. Pero fíjate que los niños, fíjate que los niños en su mayoría, prefieren oír música a oír esas babosadas. ¿Y entonces cómo se sostienen las emisoras si no es con rating de los niños? Eso sí, ese no es nuestro problema. No sabemos. Seguramente tienen una audiencia muy grande, porque, pues, no todos los colegios proviven eso. Nosotros estamos convencidas que, como no podemos manejar eso, no podemos influir en eso, pues, tenemos que censurarlo. ¿Por qué aquí censuran y en el ciberespacio le brindan un esquema de valores para que el niño se defienda? Pues, porque no podemos hacer nada en su casa. Es decir, si el niño está en su casa frente al computador haciendo esto, en ese momento nosotros no podemos actuar. Podemos actuar cuando nos enteramos. Y, de hecho, siempre nos enteramos, porque siempre llegan las noticias al colegio de que se formó un grupo en Facebook en contra de fulano de tal y empezaron a escribir cosas. Entonces, ahí podemos actuar. Y, entonces, siempre actuamos con los padres de familia tratando de manejar el problema de que los niños entiendan a través de la reflexión el daño que pueden hacer a una persona cuando crean esos grupos. Que actúen. Que actúen. Nos quedan pocos minutos, ¿quieren decir dos minutos cada una algo? Comunicarle a los políticos, que no le paran bolas a la educación, a las educadoras con tanta experiencia como ustedes, un mensaje. Mira, yo querría dar... Mi mensaje fundamental estaría entre la armonía entre los padres de familia y los colegios. Yo creo que esa es una fórmula ganadora. Si tú tienes unos padres de familia en llave con el colegio, se hacen proyectos juntos, eso no hay quien lo derrote. Eso tampoco ha sido nuestra cultura, pero está cambiando. Y yo diría que ese es el camino para que logremos cosas. Si el papá en la casa está yendo para un lado y el colegio para otro lado, y en la casa va a hablar mal del colegio, y el colegio va a hablar mal de los papás, no hay nada que hacer. Pero mientras trabajemos armónicamente, los resultados con los niños son fantásticos. Y el crecimiento de la comunidad, mientras el colegio se conciba como una comunidad, el impacto es enorme. Y creo que los colegios públicos eso tiene un enorme valor. Y le insistiría a quienes manejan nuestra educación en que se ocupen de impactar los barrios, es de impactar las comunidades. Y desde la escuela se puede hacer eso. Las escuelas somos muy poderosas en la llegada a las familias y a las comunidades que nos corresponden. Bueno, yo ese mensaje de María Mercedes lo comparto totalmente. Pero quisiera además mandarle más bien un mensaje a los políticos en esta época. Y es que se ocupen de la educación y se ocupen de la juventud. Quizás eso a corto plazo no les dé muchos votos. Yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales en sus discursos casi nunca está la educación. Pero yo creo que la verdadera transformación del país se va a dar cuando haya una preocupación genuina por la educación. No solamente por la cobertura, sino por la calidad, por la calidad de los maestros, por la atención a los maestros, por darles el lugar que se merecen socialmente. Ese sería el mensaje que yo quisiera mandar en este momento. Hagámoslo más concreto. ¿Qué políticas públicas deben asumir esos políticos para que sea mejor la educación en el país? Bueno, en primer lugar el presupuesto. Porque yo pienso que hay muy buenas intenciones y esta ministra ha sido una buena ministra. Pero si no tiene dinero, pues no puede hacer nada de lo que quiere. ¿Y por último? ¿30 segundos? ¿Cuál es el presupuesto? Yo pienso que es atender ese frente. Mientras tú en el momento en que atiendes ese frente, aún con el mismo presupuesto, logras cambios muy importantes. Estamos en el mismo presupuesto de la mayoría de los países, pero con un sector absolutamente desatendido y desvalorizado. Muchas gracias a las dos por acompañarnos. Amparo Triana, felicitaciones por todos sus reconocimientos. Y María Mercedes de Brigar también por las altas posiciones que tienen en el ICFES, que son un ejemplo para todo el sector educativo del país. Gracias. Gracias, Ramón. Gracias. 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 Gracias.